Justo Villar Néstor Ortigosa, Oscar Romero, Miguel Almirón, Federico Santander, Darío Lescano, Jorge Benítez, Ángel Romero, Berlis González y Edgar Benítez. Sí, muy buenas tardes. Creo que ya entré en la cornisa de buenos días. Buenas tardes a todos. Sí, hablamos con Néstor. Habló nuestra parte médica nuestra con su club y también yo ayer, estando en San Pablo, me comuniqué telefónicamente con él. En el transcurso de la tarde le tendrían que estar realizando el examen pertinente y sabremos realmente con más exactitud su tiempo de recuperación, de acuerdo a si tiene lesión o al tipo de lesión que tiene. Y tu segunda, la de Derlis, sí. Derlis, para nosotros es delantero por dentro, sin que eso quite, que se ha acostumbrado mucho, no del tiempo que lo tuvimos con nosotros trabajando y sí ahora en su nuevo club. En la misma selección también varias veces a jugar como un volante por fuera, un delantero por fuera. Y si en algún momento de este combo o más para futuro lo necesitamos por fuera, sí, pero originariamente lo tenemos ahí guardado como delantero. Sí, también hablamos con él, observamos su encuentro, o sea, observamos a los muchachos que estaban aquí en el país mientras yo estaba haciendo ese viaje y después también yo conversé con él vía telefónica. Vamos a seguir acompañando, hay dos semanas como para poder evaluar mejor, determinar si realmente él llega bien o si no, en todo caso, cómo puede pasar. Y ojalá que no ocurra más alguna eventualidad en este tiempo que falta para los convocables nacionales o los que compiten en nuestro torneo local. Haremos alguna sustitución en relación a él, pero al principio lo vamos a esperar hasta que, si Dios permita, pueda recuperarse totalmente. Entonces nos abocaremos ya directamente, hecho eso, a preparar el partido, a elegir, a ver cómo llegan ellos. Y para eso vamos a estar también a cada partido de todos ellos haciendo fuerza y rezando un poco para que lleguen con salud y hacerlos descansar bien aquí para que podamos elegir definitivamente el equipo que va a jugar ese primer partido con Chile. Sí, como decía, excelente. Ahí había solamente dos que nunca habíamos trabajado, los casos de Néstor Ortigosa. Y hablamos mucho, fue muy bueno conocerlo personalmente porque a veces uno tiene de ambos lados sensaciones diferentes o informaciones un poco encontradas y fue muy bueno. Y por más que haga Jorge Moreira lo conocemos perfectamente desde aquí, el torneo local y ahora se fue hace poco a su club nuevo. También charlamos un poquitito con él en algunas cuestiones puntuales. Después del resto todos en algún momento han pasado un poco más, un poco menos de tiempo trabajando con nosotros. Y era solamente hacer un recordatorio en cuanto a pensamiento de trabajo, a lo disciplinario, algunas cuestiones de manejo que son esenciales en la selección y diferentes a veces en los clubes en cuanto a sus tiempos. Y están las reglas claras para que podamos comenzar en buena forma y así como dije hace un rato, no sé si es perder tiempo, pero no gastar ese espacio de pocos días que vamos a tener en ese tipo de situaciones y dedicarnos a las tareas que vamos a realizar dentro de la cancha, a la elección de los atletas, de la estrategia, determinar eso bien en sesiones también que no pueden ser muy largas porque ellos vienen de competir y llegarán seguramente entre domingo y lunes. ¿Sería descabellado pensar en Víctor Ayala como volante central también en Francisco? No, de inicio no creo, de inicio no. Bueno, si arranca seguramente arrancará en su posición natural de volante por derecha, en donde nosotros lo conocemos bien y las veces que hemos tenido la posibilidad de dirigirlo ha rendido altura. Y sí, sí realmente han acontecido algunos eventos realmente coincidentemente con la mayoría de los probables en esa posición, pero vamos a determinar eso en esta semana con los que compiten en el torneo local. Sí, sí hay necesidad de lateral como una opción a la posición y un poco diferente a las características de Jorge. Claro que también puede ser utilizado de zaguero, pero ahí están los otros cuatro. ¿Y lo otro me preguntaste? ¿Cuánto falta para completar? Ah, ocho, ocho o nueve. Veintiséis o veintisiete. En realidad están todos en disputa, en carrera y dentro de la elección que podamos hacer a cada combo. Y sí, tiene que ser alguien del plano local, como dijiste, el que sea convocado. O sea, el martes lo vamos a confirmar, por más que a quienes están en esa probabilidad hay dos o tres que compiten ahí. Los conocemos a todos y tendremos un partido en algún caso y dos o tres en los otros casos para poder cerrarlo definitivamente y completar ese espacio que falta en ese sector de la defensa. Y lo de Miguel ya no tiene molestias musculares. Nosotros estuvimos con él dos días, fuimos a ver el partido también junto a esos compañeros de que jugó a la América contra Morelia. Estaría jugando hoy y el viernes creo y ahí esperando lo que hablamos hace rato, que pueda terminar bien y estar a disposición para el segundo partido contra Uruguay. Sí, lo observamos muchísimo en este tiempo, más los muchachos. Todos dos días yo con ellos, antes del viaje, cuando ya comenzamos a trabajar aquí, me acuerdo que dijimos eso en la presentación con el permiso del club oraní. Y estamos preparados por el tipo de jugadores y por la elección en la lista para poder contrarrestar lo que ellos tienen de bueno y buscar ser superiores aquí y allá, especialmente aquí que es el primer partido y tenemos que hacer pesar nuestra localía con fuerza, con determinación, con cuestiones específicas de estrategia bien definidas. Por eso características de algunos jugadores también en la convocatoria para ver si podemos dañarlos en cosas que nosotros hacemos muy bien y que de por ahí a ellos les cuesta un poco manejar en el aspecto defensivo. No sé a cuál ambiente te referís, en el ambiente donde yo me muevo, donde es el mismo que lo haces vos, la calle, el super, la farmacia, para pagar las cuentas. No veo eso. Veo, sí, evidente que es un momento que estamos o para aquí o para allá y de eso no se puede escapar en las eliminatorias. Perdón, profe, pareciera que tenemos mucho miedo a la selección chilena. Y es una selección... No, no hay que tener miedo a nadie. Yo creo que sí, hay que valorar y eso compete a nosotros. Encontrar una línea, por eso hablaba mucho de la estrategia, de la característica de los jugadores y hacer pesar nuestra localía. Nosotros tenemos que estar confiados, confiados encima de un plan de acción que vamos a desarrollar ofensiva y defensivamente para contrarrestar y que nosotros seamos superiores en nuestro juego. Estoy segurísimo que tenemos con qué. Ahora esperaremos esa llegada de la mayoría del lunes para comenzar en una, dos, tres, cuatro entrenamientos. Poder llevar eso a la práctica sin cargar demasiado y que compremos realmente la idea que va a ser preparada para ese partido. Tenemos que ser astutos también para poder saber exactamente cómo jugar y en qué momento dañar. Y en el resto tenemos que cortar, pelear, marcar, recuperar lo más rápido posible el balón. Estar atentos a estas situaciones de recorrido de marca porque ellos tienen una transición muy rápida de contra o testando defensivamente a poder atacar muy rápido. Yo creo que hay aquí, toda vez que ocurre algún inconveniente, algún evento, lo que creemos positivamente es que abre un espacio para otros. Sí, hay, me parece que, no sé si una superpoblación, pero hay una cantidad mayor de delanteros, hay muchos delanteros, muy, muy buenos, y es imposible convocarlos a todos porque ahí tendríamos que llamar nueve o diez que viven grandes, grandes actualidades. Hay marcadores centrales, están jugando a un gran nivel y sí, hay algunos sectores que siempre, como siempre, pasa acá, tanto de las diferentes generaciones también. Pero confío mucho en que esa posición puntual de volante de quite o volantes de un poco más mixto o más de quite que de juego, lo vamos a resolver con los muchachos que compiten en el torneo local. Sí está definido, prácticamente faltan algunas personas para participar o completar el grupo. Sinceramente, yo no lo puedo anunciar porque no están finiquitadas algunas situaciones, seguramente administrativamente la asociación o el propio presidente o alguien encargado o designado por el presidente lo hará, creo que, antes de que completemos la lista el día martes. Hay algunos sectores que todavía no, pero el médico sí, el traumatólogo sí. Sí, sí, totalmente. Son dos selecciones que juegan en estilos prácticamente distintos y casi que totalmente distintos. Y la convocatoria, la característica de los jugadores está hecha, pronta, preparada para buscar dentro de lo que nosotros tenemos prácticamente preparado en la cabeza en cuanto a juego o intención de juego o cosas que podemos dañarlos a los dos para poder ser superior y buscar ganar los partidos, que claro que esa es nuestra idea. Así como decían los delanteros, sí analizamos más otra vez ahora, llegamos temprano y estábamos debatiendo un poco, imaginando las situaciones que se pudieran, se puedan dar en esos dos partidos y elegimos a los que creemos que sí, todos están viviendo, jugando seguido, viviendo un buen presente y que creemos pueden ser dañinos para los rivales en sus funciones ofensivas y que nos puedan ayudar a convertir los goles que necesitamos para ganar. Sí, hay buenos arqueros pasando buenos momentos, así como vos decís. Sí, hablé con Librado personalmente y por cuestiones para él no quisiera hacer público, publicar la conversación que tuvimos, pero me parece que él está en un momento complicado para él en el sentido de tomar una determinación y se respeta y se valora mucho de eso y se entiende, al menos yo lo entiendo perfectamente. A lo de Blas, claro que él o todos ya había, como decía al principio, más de 32, 33 en esa pre-lista, después la fuimos acortando para llegar a 32, digo, en el total y llegar a estos 18 que están siendo llamados ahora. Es un chico que conocemos perfectamente, si mal no recuerdo, debutó con nosotros en Olimpia, tiene características interesantes, yo creo que va a tener un tiempo de crecimiento y de maduración mucho más rápido ahora que fue, para conocer otra cultura y seguramente a futuro será llamado si sigue manteniendo ese nivel. Bueno, ahora para cerrar, como hoy es el Día del Niño, tenemos una última pregunta muy especial para el profe Francisco Arce. Hola, la probé. En el Día del Niño, yo quiero saber cuáles las cosas más lindas que te dio el fútbol. Cuando eras niño, ¿puedes darnos un...? Esa es tu primera pregunta, ¿verdad? Sí. Y después querés un mensaje, ¿verdad? Sí, un mensaje. ¿Contra? Contra la violencia de niños y niñas. Profunda la pregunta, la segunda especialmente. El fútbol, para mí, desde uso de razón, no me acuerdo, cuatro o cinco años, la pelota, el mejor regalo, no había necesidad de cualquier otra cosa. Sí, también era la época de andar descalzo y estar toda la tarde fuera de casa pateando por una pared de caranda que había en esa época atrás de un arco del club donde yo comencé a jugar. Y los niños, realmente, encima del mensaje que él solicita o pide, que todo sea lúdico, juego, especialmente a los chicos que hacen vital que hagan deporte en esta actualidad que hay muchísimas cosas negativas de las que los pueden complicar a ustedes y no crecer sanamente, creo que no solamente el fútbol, sino que cualquier otra situación donde puedan distraerse, salud y tener un bienestar en cuanto a la cabeza y generar amistades. Todas esas situaciones, especialmente el fútbol, la da porque ayuda mucho a crecer, a hacerse más fuerte, más afable, compartir con amigos y realmente dejar amistades para toda la vida. Gracias por ver el video.